Hola, soy Malena y vengo de España. Bueno, la verdad es que no había visto nada parecido a este museo nunca. Me ha parecido fascinante, a la vez como perturbador. Pero... Bueno, me gustaría volver porque no he visto todo, ya que hay tantas cosas que no puedes realmente fijarte en todo lo que hay. Y está muy bien.